Buenos días a todos. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Bárbara Waldy y estoy encargada del trabajo sobre gobierno digital y datos a la UCB. Es un placer compartir con ustedes las reflexiones en el día de hoy por dos razones. Primariamente porque hemos estado trabajando mucho con Colombia en temas de gobierno digital y datos gubernamentales. Y segundo porque esos temas son temas muy al centro de todo el trabajo que hacemos a la UCB dentro de la dirección de la gobernanza pública. En ese sentido son temas que consideramos fundamentales para poder fortalecer gobiernos y sectores públicos que son más innovadores, más abiertos y más eficientes. Es un trabajo que hemos estado apoyando desde el 2014 de manera particular con una herramienta normativa de la UCB, que es la recomendación sobre estrategias de gobierno digital adoptada por el Consejo, que destaca 12 principios claves que se refieren a acciones que los gobiernos tendrían que poner en plaza para poder fortalecer sus decisiones estratégicas con respecto a inversiones y acciones en términos de gobierno digital y datos, pero también indican acciones que se tendrían que tomar para poder organizar cómo se toman las decisiones dentro del gobierno y también con respeto a herramientas horizontales, por ejemplo, y herramientas habilitantes que se tendrían que poner en plaza para asegurar que el uso y las decisiones con respecto al uso de tecnologías y de datos dentro del sector público sean coherentes, alineadas dentro de toda la administración y a niveles de gobierno. Esta es una herramienta normativa de la OCDE que nos ha ayudado muchísimo en el tentativo de apoyar los gobiernos a un cambio de chip, a un cambio de entendimiento sobre el marco inclusivo de objetivos estratégicos que tendría que apoyar y guiar decisiones sobre el uso de tecnología y datos dentro del sector público. Hemos observado por muchos años que el tentativo era de trasladar a un entorno electrónico decisiones, trámites, servicios que se habían desarrollado en una época analógica. Es decir, todos los procesos que se habían pensado en papel se trasladaban a un entorno electrónico con la idea que por qué se podían acceder por el medio, por ejemplo, de portales electrónicos. Todo eso hacía que se brindaba más valor a las administraciones y a los usuarios también. Pues así no es y lo que se entendió muy bien a partir de hace 15 años más o menos fue la importancia de enfoquearse sobre todo sobre el gran valor que el uso de los datos y la tecnología pueden ofrecer con respecto a un rediseño de esos procesos, de esos trámites, de la manera en la cual se ofrecen servicios a los ciudadanos y a las empresas. Entonces, hay un gran valor con respecto a cómo el uso de la tecnología y los datos pueden ayudar al sector público a trabajar de una manera distinta. Y eso es un gran cambio que requiere cambio no solo desde un punto de vista tecnológico, porque no estamos hablando mucho de tecnología, sino estamos hablando del uso y de cómo el uso de la tecnología puede apoyar los cambios más transformativos dentro del sector público, de cómo trabaja el sector público, de cómo los servicios se diseñan y se ofrecen a la ciudadanía y a las empresas para aumentar el valor que el gobierno sabe producir gracias al uso de la tecnología y de los datos para todos los usuarios de sus servicios. Entonces, el marco analítico que se desarrolló en base a la normativa de la OCDE que acabo de mencionar es un marco que nos ayudaba a decir, bueno, si todo eso no tiene tanto que ver solo con la tecnología, sino con el valor y el rol transformativo que la tecnología puede tener, ¿cuáles son las características fundamentales de un gobierno digital? ¿Por qué estamos hablando de un gobierno digital como algo que es un poco distinto, como digital government, de lo que se hablaba antes, es decir, de un gobierno electrónico que se trataba primariamente de entender cómo el entorno electrónico podía ofrecer oportunidades para hacer de una manera más eficiente o de ofrecer de una manera más eficiente lo que ya existía en papel? Pues la idea fue identificar los aspectos que de verdad demuestran cómo la tecnología y el uso de los datos pueden ayudar a transformar la administración pública para que sea un gobierno verdaderamente, para que se vuelva en una administración, en un gobierno verdaderamente digital. Pues primariamente, un gobierno verdaderamente digital es un gobierno que es digital en su diseño, es decir, cuando se piensan trámites, servicios, procesos, procedimientos, tanto al interno de la administración pública, cuanto con respecto a la oferta de servicios, tienen que ser ideados, diseñados, pensados, con respecto a un entorno digital o en base a la idea digital, utilizando las herramientas digitales y los datos de una manera muy eficiente desde el momento cero, desde cuando se diseña el procedimiento, el trámite, el servicio o el proceso. Segundo, un gobierno verdaderamente digital es un gobierno impulsado por los datos, es decir, que no solo considera cómo la tecnología y los datos pueden ayudar, como estaba diciendo, a redeseñar desde el momento cero algunos de los procesos, pero también reconoce el valor de los datos como herramienta estratégica, tanto cuanto las personas o los recursos financieros, para poder también, por ejemplo, asesorar cómo las cosas se pueden hacer de una manera distinta o monitorear el impacto de políticas e iniciativas públicas de una manera innovadora. Es un gobierno que sabe trabajar como si fuera una plataforma, es decir, por ejemplo, puede ofrecer herramientas como estándares, como herramientas de identificación digital, como una arquitectura de datos que permiten a las distintas partes de la administración pública de trabajar de una manera conjunta, de integrarse, pero también que permiten, por ejemplo, de colaborar, integrar acciones con el ecosistema digital en un sentido más amplio, que permiten, por ejemplo, de trabajar con todo el entorno del GovTech, que está creciendo mucho en el valor que tienen con respeto a la ayuda, que por el trámite de colaboraciones puede aportar al sector público para que sea innovador y más ágil, gracias al uso de tecnología y datos. Es abierto por defecto un gobierno verdaderamente digital, es decir, es un gobierno que no solo abre datos, pero también abre procedimientos de toma de decisiones o de diseño de políticas públicas, brindando dentro de ese procedimiento, gracias a datos, gracias a plataformas digitales, voces de distintas partes de la sociedad. Es dirigido por el usuario, es decir, en vez de tener como enfoque la idea de decir, bueno, yo intento interpretar cuál sea tu necesidad como usuario de mi servicio, lo que hace es que se pone a la escucha y crea un espacio para que los usuarios que pueden ser muy distintos dentro de todo un país puedan expresar sus necesidades. Es decir, puedan con sus necesidades dirigir y ayudar a diseñar servicios que puedan brindar la respuesta más puntual y más precisa para estas necesidades. Y por último, un gobierno verdaderamente digital es un gobierno proactivo. Es decir, no solo brinda los datos a los usuarios sin que los usuarios necesitan pedir por los datos, pero brinda también los servicios a los usuarios antes que los usuarios tengan que pedir por el servicio. El ejemplo que más me gusta mencionar en ese sentido es el ejemplo del mensaje que llega en el móvil a la persona cuando su pasaporte está para llegar a la fecha de caducidad. Eso quiere decir que evitar a la persona que se diriga al aeropuerto o que, por ejemplo, la misma cosa se aplica al permiso de conducir o que se dirija a alquilar un coche sin darse cuenta que su permiso de conducir o su pasaporte no es válido, es un gran servicio que se puede brindar de una manera proactiva sin que esto coste mucho o sin que esto requiere cambiar mucho como trabaja la administración pública a invertir mucho dinero. Eso quiere decir que hay cosas muy sencillas que el gobierno puede hacer para brindar servicios de una manera más proactiva que puedan demostrar también que el gobierno es capaz de verdaderamente ponerse a la escucha y de brindar un servicio que brinda valor a la ciudadanía. Este fue el entorno de marcos analíticos y de medición que se han aplicado para trabajar con Colombia desde el 2013. Y en los últimos años estos esfuerzos se han fortalecido muchísimo y la gran nueva es que de verdad Colombia ha estado muy innovadora no solo dentro de su casa, es decir, dentro del país, dentro del sector público, pero también nos ha permitido muchísimo, gracias al trabajo que hemos hecho con Colombia, a apoyar temas de una manera muy innovadora dentro del contexto de la OCDE en cuanto a gobierno digital. Es decir, el gran trabajo que hemos hecho, por ejemplo, con Colombia sobre el sistema de monitoreo, el impacto de la estrategia de gobierno digital del gobierno de Colombia o también la revisión de pares de gobierno digital hecha con Colombia, nos han permitido también de fortalecer el entendimiento, el conocimiento sobre gobierno digital dentro de la OCDE. Eso es muy importante porque yo creo que es el valor más grande que tienen varios miembros de la organización, que es por un lado lo de compartir prácticas de compartir lo que dan aprendimientos, aprendizajes que se consiguen gracias a la implementación concreta de iniciativas y también de decir, bueno, ¿qué ha funcionado? ¿qué no ha funcionado? ¿cómo podemos compartir lo que ha funcionado? ¿cómo podemos aprender de los otros también? Y eso es un poco también el objetivo que a la OCDE nos hemos dado cuando decidimos de fortalecer el trabajo de medición con respecto a gobierno digital y datos abiertos, con la idea de medir el nivel de madurez de los gobiernos, de las políticas de los gobiernos en tema de gobierno digital y datos abiertos y vemos que los resultados demuestran que Colombia, de hecho, ha tomado acciones que con respecto a las seis dimensiones que mencionaba de un gobierno verdaderamente digital, demuestran cómo el gobierno ha intentado poner en marcha políticas, estrategias y iniciativas concretas que han intentado utilizar tecnología y datos para transformar la manera de funcionar del gobierno, para volverse verdaderamente en un gobierno que puede ser digital a su interior, que puede desde el principio del diseño de procesos, de trámites y de servicios, que puede utilizar los datos de una manera verdaderamente estratégica, que también desarrolla herramientas para que todos los actores puedan trabajar de una manera conjunta y que se pueda volver en un gobierno que sea más proactivo en la oferta de servicios y más impulsado por las necesidades de los usuarios. Esto se aplica también como comentario general sobre el gran trabajo que ha hecho Colombia en términos de datos gubernamentales abiertos. La posición de Colombia también en el índex de datos abiertos de la OCDE demuestra hasta qué punto el enfoque estratégico de Colombia ha sido hacia la abertura de los datos, hacia una creciente accesibilidad de los datos, pero también Colombia ha puesto muchas énfasis sobre el reuso de los datos para poder crear valor. Yo creo que el ejemplo de cómo el portal de datos abiertos se utilizó durante la pandemia para poder compartir con el ecosistema en formato abierto datos que tenían que ver con la evolución de la pandemia, pero también con acciones específicas que el gobierno estaba tomando con respecto a las necesidades emergentes en el contexto de la pandemia, ha sido una demostración optimal de cómo una herramienta que ya existía, se estaba utilizando no solo con el objetivo de abrir los datos, pero de ayudar a que esa abertura de los datos pudiera ayudar a comunicar de una manera más eficiente con la ciudadanía y también a incrementar la transparencia y la rendición de cuenta del gobierno en un momento en el cual había mucha tensión sobre las acciones tomadas por el gobierno para poder atender a las necesidades de su ciudadanía. Eso se aplica también, yo creo, al gran trabajo que Colombia ha hecho para asegurar un uso de la inteligencia artificial dentro del sector público que sea un uso estratégico y que brinda valor. La OCDE, CONCAF, está trabajando a un estudio regional sobre la madurez de gobiernos digitales digitales en la región y también este gran trabajo se ha enfocado mucho sobre la componente estratégica del uso de inteligencia artificial como parte de estrategias digitales más amplias. Y como ven de esta lámina, Colombia se destaca mucho como caso en la región de una estrategia muy completa hacia un uso de la tecnología artificial que brinde valor dentro del sector público y esto quiere decir, por ejemplo, que Colombia ha identificado objetivos específicos con respeto al uso de inteligencia artificial en un contexto de sector público. Se ha dado metas que son medibles, ha identificado los varios actores que tienen que coordenarse, colaborar de una manera conjunta para que inteligencia artificial pueda ser utilizada con respecto a las metas que el gobierno ha identificado para el sector público en este ámbito y también ha identificado un sistema para poder monitorear el impacto real del uso de la inteligencia artificial con respecto al conseguimiento de esas metas específicas. Esas son acciones muy importantes a estratégicas con respecto a etapas y con respecto a logros que el gobierno se ha puesto como objetivo y si miramos, por ejemplo, a los gran avances claves que desde nuestro punto de vista se puedan destacar con respecto al gran trabajo hecho por el gobierno de Colombia, primariamente el fortalecimiento del modelo de gobernanza que hace que el Mintic siga siendo un actor fundamental, pero que también con su gran trabajo de coordinación horizontal con el resto del sector público es muy importante. El portal de datos abiertos y las iniciativas conectadas con la gestión de la pandemia es otro ejemplo de cómo las distintas agendas se han conectado de una manera muy estratégica para utilizar herramientas disponibles y datos disponibles de una manera más puntual y más estratégica en un contexto de verdad extraordinario. La interoperabilidad, el marco ético de inteligencia artificial han sido herramientas muy importantes que apoyan no solo el uso de esta tecnología, pero también un uso ético que también permita de fortalecer la confianza pública sobre la capacidad del gobierno de utilizar esa tecnología de una manera que responde a las necesidades, pero que también respeta las preocupaciones de la ciudadanía. El portal ciudadano, la carpeta ciudadana, han permitido de avanzar el gran trabajo sobre la oferta de servicios digitales que brinden respuestas que sean fáciles de utilizar y también el gran sistema de monitoreo y rendición de cuenta que se ha ido fortaleciendo en las últimas décadas también demuestran cómo y por qué los resultados de Colombia también se reflexionan en su posicionamiento muy importante dentro de los índices de la OCDE. Ahora, sabemos todos que el camino es largo, que es un camino con desafíos compartidos por todos los países de la OCDE. En ese sentido, si queremos mirar hacia adelante, hay acciones que el gobierno puede seguir trabajando para poder construir sobre los gran logros que ya se han identificado y que acabo de mencionar. Entonces, el desarrollo de un sistema de digital que pueda permitir un acceso a servicios públicos que sea seguro, que sea inclusivo y que pueda apoyar apoyar a un fortalecimiento de la economía en un conjunto, en un entorno digital sería muy importante. El fortalecimiento de las capacidades institucionales para poder ser capaz de brindar la necesidad de los usuarios al centro de un proceso de diseño, entrega de servicios para poder tener servicios que sean ofrecidos de una manera más y más proactiva sería fundamental. Y el establecimiento de un modelo para planificación, financiamiento, contratación, gestión en término digital y gestión de proyectos, incluyendo también una fuerte colaboración con todo el sector GovTech, por ejemplo, serían áreas que, si fueran fortalecidas, podrían de verdad permitir de utilizar de una manera muy estratégica los logros que ya se han conseguido por parte del gobierno para poder seguir en uso estratégico de tecnología y datos que brinda un valor a la ciudadanía y a las empresas colombianas. Será un placer continuar a apoyar al gobierno de Colombia en estos logros y les deseo a todos una buena continuación de la reunión. Con mucho gusto a todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.